Buenas tardes, les saluda Bruno Bellido Anicama para darles el informe busátil preparado por la carrera de economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Jairo Galverde para brindarles las noticias. Adelante Jairo. Gracias profesor Bellido. Esta semana los mercados de valores estarían cerrando con resultados mixtos. El mercado estadounidense ha presentado cierres mixtos en la semana atribuidos a las preocupaciones por la inflación, la caída de las solicitudes de desempleo y la subida del índice de manufactura a máximos desde 1973. No obstante, la economía estadounidense ha continuado creciendo, respaldado por los sólidos datos de comercio minoristas, causando que los inversionistas actúen con cautela debido a un posible ajuste anticipado de tasas por parte de la Reserva Federal. Por otra parte, el mercado asiático también presentó cierres mixtos debido al aumento de la inflación a nivel global y la liberación de las reservas estratégicas de petróleo. Sin embargo, los datos de producción industrial y ventas minoristas amortiguaron la caída de las acciones. Asimismo, la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino Xi Jinping fue bien recibida por los inversionistas. Por último, la Bolsa de Valores de Lima ha presentado cierres en su mayoría a la baja, a pesar de que el crecimiento del PBI podría superar la proyección del Banco Central de Reserva. A su vez, el mercado cambiario ha tenido una tendencia alcanzando el nivel más alto en una semana, debido a la incertidumbre política y las recientes denuncias contra funcionarios públicos. El tipo de cambio se encuentra rondando entre los 4.01 y 4.02 soles por dólar. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 19 de noviembre. Observamos que los principales índices muestran una tendencia mixta. Se observa una alza de 0.27% para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Mientras, se registra una subida de 0.52% en la bolsa chilena IPSA. Un resultado negativo de 1.69% en la bolsa colombiana Colcap. Y en la bolsa mexicana IPC-Mexbol, una subida de 0.06%. Respecto a los índices estadounidenses, se observa un retorno positivo en el estándar Ampurs 500 de 0.07%. En el continente europeo, el stock 600 con una caída de 0.27%. Mientras que en el continente asiático, el índice Shanghai Composite finalizó la sesión al alza en 1.13%. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú que presentaron mayores variaciones en el día. Las ganancias están encabezadas por Corporaciones Aceros Arequipa con una variación de 5%. Seguido por Treval & Mining Corp con un resultado de 3.45%. Por último, Volcan Minera subió en 3.23%. Por otro lado, las acciones que registraron pérdidas en lo que va del día fueron Empresa Siderúrgica Perú en 4.82%. Le sigue Casa Grande con una caída de 2.22%. Y por último, Alicorp con una variación negativa de 0.79%. Ahora, veamos las acciones corporativas del Perú que registraron los mayores impactos en la semana. La que acumuló mejor desempeño en este periodo fue Minsur Inversiones, con un resultado positivo de 22.33%. Seguida por la acción común de Aceros Arequipa con un resultado favorable de 16.67%. Y por último, la acción de inversión de Aceros Arequipa con un alza de 12.12%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza Minas Buenaventura con una caída de 11.17%. Le sigue Sociedad Mineral del Brocal con una disminución de 7.69%. Y por último, Inretail Perú Corp con una variación negativa de 7.65%. Con respecto a los resultados Year Today, es decir, el rendimiento acumulado desde el 31 de diciembre del 2020, podemos observar que las acciones que más subieron fueron Minsur Inversiones, con un resultado acumulado de 110.27%. Le sigue la acción de inversión de Aceros Arequipa con un alza de 107.87%. Y la acción común de Aceros Arequipa con un aumento de 70.73%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas desde principios de año fueron encabezadas por Minas Buenaventura con una caída de 41.67%. Le sigue Inversiones Centenario con un resultado negativo de 34.19%. Y en tercer lugar, Credit Corp Ltd con una pérdida acumulada de 24.66%. En el bloque de los ETFs tenemos al índice VIX, que al día de hoy se encuentra en 17.94%, lo que representa una variación positiva de 1.98%. Cabe recordar que este índice mide la volatilidad inversa del mercado estadounidense, mostrando el día de hoy una mayor preocupación sobre las expectativas entre los inversionistas. Por otro lado, el NUGT, el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los 56.68 dólares, disminuyendo en 0.66%. Asimismo, el EPO, el cual replica cómo se ha movido el mercado peruano, registra una reducción en su cotización de 0.32%, cotizando en 29.50 dólares. Mientras tanto, el SPY, que sigue al standar PURS 500 en Estados Unidos, se posiciona en 469.97 dólares, representando un alza de 0.05%. En cuanto a las divisas, al día de hoy, tenemos al sol peruano cotizando en 4.0145 soles por dólar, con una depreciación de 0.08%. El peso chileno se está apreciando en 0.32%. Del mismo modo, el peso colombiano estaría apreciándose en 0.01%. Por último, el peso mexicano se ha depreciado en 0.09%. Por otro lado, el euro estaría depreciándose en 0.45% respecto al dólar, y finalmente, el yen japonés se ha apreciado en 0.40%. Gracias Jairo. Veamos cómo se han comportado los commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Bren se cotizan en 75.62 y 78.26 dólares, respectivamente, al día de hoy. Con una caída de su valor en 4.29% y de 3.67% respectivamente. En lo que va del año 2021, continúa mostrando un rendimiento positivo de 55.85% y de 51.08% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.441.50 dólares la tonelada, mostrando una subida de 0.37% y en lo que va del año 2021, mantiene una rentabilidad positiva de 21.57%. En el caso del oro, hoy se encuentra en 1.857.71 dólares la onza, con una caída de 0.07% en el día, en lo que va del año un rendimiento negativo de 2.14%. En el caso de la plata, tiene cotizando en 24.89 dólares la onza, lo que representa una subida de 0.36% en el día, mientras que en lo que va del año, se observa un resultado negativo de 5.71%. Ahora veremos la evolución de los principales índices bursátiles durante la semana. En primer lugar, el índice tecnológico Nasdaq presenta un resultado positivo de 1.49%. De la misma manera, el índice Shanghai Composite presenta un resultado positivo de 0.77%. Por otro lado, observamos que el Standard & Poor's 500 muestra también un resultado positivo de 0.54%, mientras que el Stop 600 muestra una caída de 0.42%. Por último, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima presenta un resultado negativo de 2.22%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.